El Ceremia de Gobierno se refirió al proceso de vacunación que se está llevando a cabo en la provincia de Palena, destacando el orden y buen resultado que se aprecia hasta ahora. En Futaleufú se ha podido constatar cómo han avanzado el proceso de vacunación, que no sólo se desarrolla en las grandes ciudades de la región de Los Lagos, sino que también en las localidades y comunas más apartadas. También hemos visto cómo avanza el proceso de vacunación en este territorio apartado, de nuestra región de Los Lagos. Y por supuesto, hemos estado con sus autoridades llamando a la prevención del coronavirus. Aquí en la provincia se ha hecho un trabajo extraordinario, con una importante cantidad de personas ya vacunadas, tanto en la primera como en la segunda dosis, así que estamos muy contentos. Vamos a llegar muy pronto a las 7.000 personas entre la primera y segunda dosis, así que vamos muy bien en la provincia. Bueno, el proceso ha ido bien. Estamos con el calendario de vacunas de 40 y más en personas crónicas. Llevamos 1.400 personas más o menos vacunadas en la comuna, así que vamos súper bien con el tema de la vacunación. Soy paciente crónico, sufro de asma alérgico, tengo un pic alérgico generalmente entre octubre y febrero, acá en la zona donde vivo, en Futaleufu, y tenía mis temores de vacunarme justamente por eso, por alguna reacción, pero el proceso fue, aparte de súper rápida la atención, ningún problema. Me acabo de vacunar hace cinco minutos y todo bien, estoy esperando acá, en caso de, me dijeron que esperara unos 15 o 20 minutos y después me puedo ir. El personero enfatizó en que esto permite destacar el esfuerzo que está realizando tanto el gobierno de Chile con la llegada de estas vacunas a lo largo de todo el territorio nacional, sin importar que sean sectores apartados de la geografía, y también el esfuerzo del personal de salud que está trabajando directamente con la inmunización de la población.